Hola, ¿tienes un minuto? Ella es Ainhoa Gómez con la que estuvimos en Santiago hace pocos días para hablar del Executive MBA de la Universidad Intercontinental de la empresa. Estamos en la Universidad Intercontinental de la empresa y hemos coincidido en Santiago. Estamos los dos dentro del Executive MBA y hemos coincidido en un bloque que es Desarrollo Directivo, que está muy chulo. Con el tema de marca yo creo que es importante hablar hoy y cuando hablamos de marca es imposible desligarlo de marca corporativa o de marca personal porque van juntas. Es más, la marca personal es la que ayuda a dar credibilidad y ayuda a humanizar a la otra marca. Los directivos lo que tienen que hacer es liderar con el ejemplo de la comunicación y esta es una de las partes que creo que es importante luego ligarla muy bien con toda la parte de herramientas digitales porque hoy en día lo digital nos ayuda a ser un poquito más escalables, llegar un poquito más lejos, vamos a llamarlo así, conectar un poco más. Es ese medio de comunicación democratizado ¿no? Sí, totalmente. Al final que llegas y que es un buen medio y los directivos en sí mismos son un buen medio de comunicación en sus redes. Y de networking y de muchas oportunidades que hay. Vamos a explotar esto en el máster. Ainhoa habló de la capacidad que tiene LinkedIn ante varios empresarios y luego también vine yo hablando de la importancia de la marca personal y de marca corporativa. Este EMBA que ha sido probado con mucho éxito anteriormente, los mayores directivos de Galicia lo hicieron cuando antes estaba con otro nombre y ahora se relanza actualizado. Sabemos que es un programa que es un reto, es muy completo, muy actualizado. Hemos incluido módulos como el vuestro, el de marca, la branding personal que es muy importante para los directivos de hoy en día como tú bien defiendes. También tenemos estancia internacional, vamos a Londres una semana, a la London School of Economics de Londres. Estamos formando futuros directores generales. Y de eso hablo hoy en el post y en el podcast, así que no os lo perdáis. Un fuerte abrazo.